... Estamos ubicados en el hospital de Los Vilos, donde se desarrolla también el proceso de vacunación masiva. En esta ocasión, el cuerpo bombero de la segunda compañía, ¿no?, de Pichegén, y están con Hugo Fuente, también voluntario. Hugo, cuenta cómo ha sido esta experiencia de esta vacunación. Bueno, es tremenda, ya que la pandemia ha afectado a tanta gente y para mi compañía, ya que somos los primeros en llegar ante una emergencia, es muy importante, es algo trascendente, y ya que todos los bomberos de la comuna se vacunaron, así que muy feliz, muy contento. Ustedes son los primeros que han participado ya de esta vacunación como institución, ¿no? Claro, tengo entendido que somos los primeros a nivel de la región, ¿no es cierto, mi capitán? Sí, a nivel regional. ¿Y estamos también con el capitán, su nombre? Hola, buenas tardes, soy capitán de la bomba Pichidangui, Francisco Cortés. Capitán, bueno, esta experiencia quizás también ha llamado a la confianza, ¿no?, sobre esta vacunación que hoy día se está realizando de forma masiva la población. No tienen que vacunarse, es súper confiable la vacuna, así no hay problemas para el futuro, así que adelante nomás. ¿A qué hora llegaron Hugo? Aproximadamente 10 de la mañana, llegamos acá, fue bien expedito, así que no hubo ningún tipo de problema. ¿Cuántos voluntarios vienen aproximadamente? ¿Aproximadamente cuántos? 20. 20 voluntarios. 20 voluntarios. ¿Estamos viendo también que vienen de la compañía, tercera compañía de Caimanes, entiendo, no? ¿Cuarta compañía? La cuarta, cuarta compañía de Caimanes. ¿Y la primera los filos? Y la primera los filos. Entonces todo... ¿Esto fue una convocatoria? ¿Cómo...? Fue una gestión de mi comandante, tengo entendido, que para llegar a esto. Así que estamos muy contentos todos los voluntarios de acá de la comuna. ¿Cuál es el llamado a la población Hugo? Bueno, vacunarse es importante, no le tengan miedo, siempre hay comentarios en contra, y no, tienen que hacerlo, no pasa nada, así que tranquilidad a la población y vacunense. Bueno, ahí están viendo también, como decíamos, los voluntarios de la segunda compañía de Caimanes, que han venido también a través de 20 voluntarios a realizar esta vacunación, que después también recordemos el Hospital San Pedro, que no solamente también para las instituciones, sino que también para las personas. Recordemos que en el Hospital Viejo también se ha llegado a una vacunación masiva para adultos mayores. ¿Cómo ha sido la experiencia, director? Muy buenos días. Creo que ha sido bien positiva, porque así lo estamos cuidando, y así, de este famoso COVID-19, creo que no es tan dolorosa, y lo más importante es que ya se empieza a proteger uno. Así que muy agradecido al Servicio de Salud y al gobierno que de verdad es el que aportó las vacunas. Son 30 minutos más menos que el de plazo que le dan para ver algún tipo de reacción, ¿no? Sí, justamente hay que esperar esa media hora para ver si hay alguna reacción o algo por el estilo. Pero lo más importante, según las indicaciones médicas, en caso de que tomar harta aguita no hay algún paracetamol en caso de alguna molestia. Pero lo más importante es que creo que cuando uno tiene buena salud no hay inconveniente, así que... Lo importante es que ustedes generalmente tienen que estar saliendo constantemente a emergencia y el contacto con las personas, y eso hace muy importante esta vacuna. Sí, lógico, nosotros estamos expuestos, como se dice, en primera línea, al igual que el Servicio de Salud, carabineros y bomberos, siempre estamos en primera línea, así que tenemos que estar siempre cuidándonos y así estar siempre resguardados por cualquier eventualidad. ¿Pueden ver también que hay otra cantidad de personas que están esperando vacunarse también? Hay de unas formas que ustedes de verdad se están cumpliendo con este programa de vacunación. ¿De qué parte vienen ustedes? De Cernapesca. ¿Cernapesca? Sí. ¿También vienen a vacunarse? Claro. ¿Qué les parece este programa? Tenemos que vacunarnos, tenemos que nosotros, funcionarios públicos, empezar por eso, dar el ejemplo y que la comunidad no tenga miedo, se acerque al hospital y, en general, todos los logremos vacunar para, no sé si no enfermarnos, pero este bicho no nos ataque tan fuerte. Para protegerse, fundamentalmente, ¿no? Claro que sí. Sí. Pero bueno, gracias. Gracias. Bueno, allá también, como vemos, está también la cuarta compañía de Caimán. Vamos a ver si podemos conversar también. No. ¿Cómo se está? ¿Qué les parece esta vacunación? Muy bien, muy bien, porque la necesitamos todos, sobre todo los adultos mayores. Y ojalá que la gente no le tenga miedo y que es por bien de nosotros mismos. Gracias. Vamos a ver si podemos conversar con alguien de la cuarta compañía de Caimán. Sí. ¿Tu nombre? Va pasando un... Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Adelante. Ahora sí. Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Olivares, teniente de la cuarta compañía de Caimán. Este llamado que se ha hecho también usted como institución, lo decían sus compañeros también de la segunda compañía, el hecho de estar en contacto permanentemente con la caimán, usted pudiese hacer necesaria esta vacuna, ¿verdad? Correcto, porque nosotros atendemos llamados y no sabemos a quién, y tampoco vamos a estar preguntando ni negándole la ayuda a cualquier persona en caso de cualquier tipo de accidente. Entonces, por eso yo pienso que esta es una buena oportunidad, que se le está dando para todos los voluntarios del cuerpo, ya sea primera, segunda, cuarta compañía, porque en este momento a un llamado todos somos uno, entonces es una buena oportunidad que hay que aprovecharla. Gracias, ¿sabes? Bien, ahí estaba también la cuarta compañía de Bomberos de Caimán, es presente porque es esta vacunación que se está realizando acá también en la dependencia del hospital San Pedro de los Vilos, recordemos que también es el hospital antiguo, se llevan a cabo también vacunaciones. Vamos a ver si podemos conversar también con el superintendente. Superintendente, ¿qué le parece este programa de vacunación? Ustedes han sido convocados el día de hoy, han respondido también los voluntarios en esta vacunación. Bueno, sí, muy agradecido, queremos obviamente hacer públicos los agradecimientos a nombre del cuerpo de Bomberos de los Vilos al director del hospital, quien acogió nuestra solicitud, entendiendo, digamos, que todavía a nivel país estamos esperando un pronunciamiento por el gobierno para los bomberos de Chile. Por lo tanto, estamos muy agradecidos por la disposición del director del hospital. ¿Han venido prácticamente casi todas las compañías de los Vilos? Bueno, sí, están convocados todos los bomberos de nuestro cuerpo de Bomberos, primera, segunda y cuarta compañía, los Vilos Pichidangui Caimanes, por lo tanto, nos deja muy contentos, además, el personal rentado. Gracias, superintendente. Ahí está Jaime Cortines, el superintendente del cuerpo de Bomberos de los Vilos, entonces, dando cuenta sobre esta vacunación, donde han sido convocados también, a petición de ellos, lo ha dicho, ¿no es cierto?, los voluntarios de estas instituciones tan importantes, que por lo general, por supuesto, están siempre en la primera línea en contacto de esta emergencia, como decía, también uno de ellos, aquí, para atender esta emergencia, no se le pregunta, obviamente, si le tienen el contagio o no, así que, es un río aquí y es por ello que han deseado también venir a vacunar. Hasta aquí dejamos esta nota y, bueno, en cualquier momento, estaremos en otro punto. Se me ponen dos acá, dos acá y así, para que se quede luego la gente. Usted viene a vacunar.